Mejores piedras de asar eléctricas Número 4 CECOTEC plancha de asar Plancha grill eléctrica de gran potencia con temperatura ajustable Apta para la limpieza en el lavavajillas Número 3 H-KONIC RP-2 RACLET 2 personas RACLET para dos personas y plancha de piedra natural ideal para la preparación de carne, pescado y verduras sin añadir grasas Número 2 H-KONIC RP-320 plancha de piedra natural y grill Plancha de piedra natural ideal para la preparación de carne, pescado y verduras sin añadir grasas Dimensiones de la piedra de cocción 37 por 23 centímetros perfecta para poder transportarla donde quieras Número 1 Suministros infantes plancha Plancha de inducción con revestimiento de piedra 47 centímetros antiadherente Alta calidad Libre de PFOA Aluminio fundido de alta calidad que proporciona una mayor vida útil en comparación con planchas tradicionales Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos Muchas gracias por ver nuestros vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.